La Casa J es espectacular desde su entrada, pues se accede a ella a través de un puente. Esta vivienda, diseñada por el arquitecto Pizou Kedem, está en Erlilla, una zona cercana a Tel Aviv. La luz solar es aprovechada para resaltar los elementos de la construcción. Se permiten espacios donde las sombras jugarán con los muros y la distribución del agua en el exterior ha sido cuidadosamente estudiada para que los reflejos formen parte de la experiencia de esta vivienda. La vivienda de 800 metros cuadrados fue construida en 2016 con un modelo arquitectónico atrevido, moderno, funcional y muy original. Dependiendo del ángulo desde el que se observe la propiedad, el tejado del techo parece flotar sobre los muros gracias a las ventanas estrechas que se extienden por toda la estructura. La casa está en una calle inclinada y los elementos de la fachada y del techo siguen de cierta forma la pendiente de la calle. Para crear sensación de movimiento y generar la impresión de que el techo se está elevando, en un extremo han colocado una sección que se levanta en la dirección opuesta. Es lo que se llama una fachada dinámica. Para llegar desde la calle hasta la puerta principal hay que cruzar un puente que se eleva sobre un barranco con un camino de piedra. En la planta baja, las plantas y los árboles llenan el vacío y decoran creando un bonito contraste con los colores neutros de la fachada. El jardín delantero hundido fue diseñado así para permitir que la luz natural entre en el sótano y pensando también en el futuro cuando las plantas crezcan más. La tradición de la construcción de la zona recibe un guiño con las pantallas de aluminio que repiten un mismo patrón, recordando así las celosías más rabilla tan típicas de la zona. La luz que atraviesa esas pantallas también se refleja en la piscina de la entrada, multiplicando la repetición de los elementos y creando sensación de un espacio más amplio. Además de la piscina, para disfrutar del exterior, hay un comedor al aire libre y una sala de estar cubierta. Las salas de estar, los comedores y la cocina se extienden alrededor de la terraza, pudiendo recibir la luz del exterior y disfrutar de las vistas. La escalera flotante es sencillamente maravillosa. Nadie imaginaría, paseando por esa calle, la espectacular mansión que se encuentra tras esos altos muros construidos para proteger la privacidad, algo que el arquitecto utiliza frecuentemente para sus diseños más especiales. ¡Suscríbete al canal!